¿Qué es la estrategia que vamos a seguir en la casa? La estrategia que vamos a seguir en la casa es la que tenemos instaurada desde hace muchos años. Somos inversores globales, pensamos que es la mejor manera tanto de diversificar el riesgo como de tener acceso a distintos focos de crecimiento. Por lo tanto, creo que una inversión en activos de renta variable global es lo más adecuado. Seguimos apostando por la renta variable. Dentro de la renta variable creemos que los sectores cíclicos se van a seguir comportando bien, destacando también el sector tecnológico. En el último mes sí que hemos sobreponderado ligeramente también algo del sector value, porque sí que pensamos que probablemente en los próximos meses puede tener un comportamiento mejor que el que hemos visto durante los últimos años y que puede haber una oportunidad de inversión. Luego, como decía, dentro del crédito, dentro de la renta fija preferimos el crédito frente al riesgo de duración. La primera recomendación es no sobreexponerse en términos de riesgo, no sobreexponerse a una situación sobrevenida en la cual uno tenga que tomar decisiones forzadas. Ahora bien, desde el punto de vista más práctico de los activos, nosotros pensamos que es muy relevante empezar a invertir de una manera diferente. Inversiones temáticas, inversiones que incluyan inversión socialmente responsable, inversiones focalizadas en áreas de crecimiento más claro, que tengan un crecimiento mayor al tendencial en el futuro en un mundo que va a crecer menos, tanto en renta variable como seguramente aún más en renta fija, donde los nichos de renta ya son muy escasos. Tenemos un optimismo cauto, yo diría que más cauto que optimista. Es cierto que el entorno macro es benigno, es cierto que las políticas monetarias van a ser acomodaticias, es verdad también que vamos a ver un crecimiento de beneficios que a nivel global estimamos en el 8%, dentro de que preferimos Europa a Estados Unidos y dentro de la renta fija nos gusta, además de los bonos ligados a la inflación, la deuda emergente. A nivel casa, nosotros seguimos positivos con la renta variable. Repito, los beneficios es los que nos marcan las pautas. El mercado americano, que ha subido mucho y que nos preocupa, al tener tanto peso el sector tecnológico, lo que vemos es que las compañías siguen incrementando sus beneficios. Por eso seguimos apostando por una buena evolución del mercado americano. En cambio, el mercado europeo, que se ha quedado mucho más rezagado, pensamos que puede ser mayor oportunidad. Nosotros creemos que no es ni recomendable ni posible intentar predecir el comportamiento de los mercados. El entorno es como cualquier otro año, no es particularmente complicado, un poco de desaceleración y riesgos a niveles similares de los que hemos visto en otros años. Conclusión, manera de aproximarse a la inversión, diversificación, largo plazo y minimizar costes.